paquetes de expansiones cuando de verdad eran paquetes de expansiones y no un simple dlc que nada más incluye un skin diferente y ya no hay más chiste y no hay nada más aunque bueno actualmente algunos nos lo venden ya directamente como un juego completo en algunas ocasiones y se atreven a cobrarnos casi 120 dólares pero bueno no hablamos más de ese tema esto lo menciono más que nada porque hace tiempo hablé de aliens versus predator 2 sin embargo a hoy quiero hablar de ese mismo juego pero evidentemente de su expansión primal hunt la cual aunque no es exageradamente tan grande como la de elden ring es muy buena la verdad tiene lo suyo técnicamente este paquete de expansión es una precuela del juego principal obviamente se desarrolla en la lb 1201 pero aquí va la cuestión en unas partes se establece que es 15 años antes de los sucesos pero también nos pone que es cinco semanas antes de los eventos de alien versus predator 2 pero más adelante en la historia explicaré eso créanme no te revuelves para nada de hecho se entiende muy sencillo claro algunos personajes del juego principal están de regreso aquí algunos pero bueno al igual que en el juego principal y esto es lo que quiero destacar y me ha agradado demasiado es que tenemos igual tres personajes principales un marine un depredador y en este caso un predalien y de hecho aquí se nota el esfuerzo que hicieron ya que hasta el menú se nota el cariño que tenían hacia esta expansión cosa que creanme hoy en día falta mucho esto pero bueno sigamos en este caso en el marine manejamos a la mayor dunia que es el personaje humano jugable que obviamente es parte de la corporación weyland yutani para mantener la seguridad en el lb 1201 también aparecía brevemente en la campaña principal pero no era jugable por otro lado también tenemos al depredador en este caso le pusieron depredador antiguo que es el personaje principal yautja de esta ocasión el cual al igual que en el juego principal obviamente él es más fuerte más ágil más destructivo y por último tenemos al predalien que en esta ocasión pues es el xenomorfo jugable este al igual que en la campaña principal del juego comienza como un facehugger y poco a poco ir evolucionando esto es muy bueno porque pudieron directamente poner al predalien adulto y se acabó el asunto y la verdad esto le añade muchísimo aunque sea un poquito pero bueno vamos a la jugabilidad en este caso obviamente mantiene la misma que el juego base eso no hay duda alguna teniendo en el caso de la marín las armas similares a las de la campaña principal sin embargo se agregó las pistolas duales y unas torretas las cuales podremos utilizar claro aquí en la campaña de ella intenta mantener el terror y el survival horror de la campaña principal pero por alguna razón en esta expansión decidieron poner aún más enemigos y créeme no dejan de ser feroces y hasta cierto punto puede que a uno que otro no le guste sin embargo de hecho a mí me encantó porque me recuerda mucho a la película de aliens muy buena por cierto esa acción frenética pero tampoco exageres ya que como vuelvo y repito los xenomorfos son muy agresivos y al ser muchos más créeme te acabarán rápidamente si no te cuidas claro tenemos hasta cierto punto el armamento para hacerles frente pero se acaba la munición rápidamente hay que saber en qué momento atacar y en qué momento huir la verdad pero no le quita para nada el survival horror a esta buena campaña por otro lado tenemos al depredador el cual igual que en el juego base conserva casi todas las armas y se le agrega una que es dardos de energía es curiosa la verdad pero ahí está obviamente él es el más poderoso de los tres y créeme que es un gusto utilizarlo eso sí y debo agregar esto a pesar de que también en su campaña se agregan varios enemigos a la vez en el caso de él no se sienten una amenaza más bien él es la amenaza tan así que podrás acabarlos con las garras con la lanza vamos que tú aquí eres básicamente el más poderoso y no van a poder contigo es muy difícil que te acaben ahora por último tenemos al predalien igual que en la campaña principal del xenomorfo tenemos esa movilidad muy buena de él claro en esta ocasión aunque también nos podemos mover muy bien y ágilmente y sigilosamente es curioso él ya que lo siento más fuerte ya que técnicamente es más fuerte que el xenomorfo de hecho acabas casi como si nada con los enemigos incluso con unos pequeños digamos mini voces los acabarás casi instantáneamente está bien porque al final de cuenta es una combinación de ambos se nota la diferencia aunque sí voy a admitir que su campaña se siente un poco pues digamos que es la más como fácil no le veo mucha dificultad y no hay una gran diferencia del más allá de la fuerza y su agilidad con el xenomorfo original pero bueno está muy bien entretiene la verdad y su diseño está amenazante eso no lo voy a negar increíble a más no poder claro a ver obviamente voy a hablar de los enemigos que en esta ocasión curiosamente aunque obviamente en el caso del marín los enemigos van a ser los xenomorfos en el depredador igual van a ser los xenomorfos y los marines y en el caso del predalien van a ser los marines y nada más pero se agregan unos nuevos enemigos de hecho más que enemigos es una fauna salvaje que se encuentra en ese mundo cosa que creo que en el juego base no había solo habían xenomorfos claro están curiosos porque lo normal es enfrentarse casi siempre a los xenomorfos ver como los marines y los depredadores se acaban uno al otro pero es bueno que agreguen este tipo de cosas ya que agregan agregan mucho a la experiencia posiblemente la primera vez se sienta raro no es lo mismo enfrentarse a un xenomorfo que una de estas cosas que no son del otro mundo pero allí están tampoco son tan difíciles y si hubiera agradecido que agregaran un voz o algo curioso con este tipo de fauna silvestre del planeta pero bueno no lo aprovecharon y bueno ya que quieres que se haga ahora la ambientación obviamente al igual que en el juego base en el caso de dunia vuelvo y repito intenta hacer un survival horror más a la acción claro extenso porque no sabes en qué momento y de dónde van a estar saliendo esos desgraciados y cuando salen son muy muy peligrosos y no debes dejar que se te acerquen para nada por cierto me agrada lo que agregaron de los ingenieros muy buen detalle sobre eso los lugares que encontramos claro sólo al principio porque obviamente ya después regresamos a un lugar que ya conocemos de la campaña principal por parte del depredador obviamente tenemos un poco más de exploración en la fauna silvestre esos campos esos lugares un poco extraños pero a la vez bellos en algunos momentos se sienten increíble por parte del predalien obviamente empezamos desde el mismísimo nido de los xenomorfos y esto nos hace explorar un poco también esa antigua base de los ingenieros un poco nada más pero bueno no voy a negar que estos tipos el depredador y el predalien pues son los más fuertes sus campañas son básicamente casi aterrar a los npc pero bueno de allá en fuera esta expansión que aunque no dura mucho porque básicamente son tres niveles por cada uno de los protagonistas que puede que no sea mucho pero sinceramente para los dlcs y pseudo expansiones que te dan hoy en día en serio este juego hoy en día totalmente te lo venderían directamente como un juego completo en serio yo no sé en qué momento se ha perdido esto de las expansiones pero ya son muy pero muy pocos los dlc dignos que por lo menos dan algo que valga la pena el pago o como otros que 120 dólares ya que casi te quieren cobrar actualmente y es un juego basura pero bueno es bueno que hace tiempo existieron estas expansiones que aunque no serán un juego completo ni tendrán horas exageradas por lo menos lo que te ofrecía terminaba siendo bueno claro de una vez quiero hablar un poquito de una cuestión que tiene este pequeño expansión de problema tiene unos pequeños errores con los enemigos como que de vez en cuando debido a que son muchos más que en la campaña principal no sé si afectará en algo o qué pasó a veces como que se atoran en algunos lugares no todo el tiempo es muy raro pero se llega a notar y en una ocasión en una cinemática se me buggeó de una manera que incluso lo volví a cargar y rejugar y no no seguí igual con problemas como si no cargara pero bueno la verdad nada que arruiné la experiencia al final del día todo lo contrario terminó simplemente encantándome esta expansión en su momento fue muy buena y hoy en día sigue siendo muy buena sinceramente vale más que muchos juegos que actualmente intentan vendernos como grandes títulos sin embargo son aplastados por expansiones de hace años como este tipo y bueno si te gustó sinceramente el juego base y quieres probar un poco más adelante ahí está esta expansión gózala completamente ahora denle like comenten suscríbanse tengo el botón de super gracias y las membresías activadas por si gustan apoyar al canal vamos a la historia del juego a ver como vuelvo y repito esta expansión se desarrolla en dos periodos de tiempo el primero aproximadamente 15 años antes de los eventos del juego base y el segundo periodo cinco semanas antes de la campaña principal pero al final ambos periodos se desarrollan en el mismo planeta pero a ver a ver vamos con calma la nave espacial predator se topa con el planeta lb 1201 y lo encuentra repleto de vida el solitario depredador antiguo es enviado a explorar y cazar sin embargo rápidamente el depredador antiguo descubre presas mucho más peligrosas entre ellas los xenomorfos el depredador lo sigue hasta su colmena establecida en antiguas ruinas de los ingenieros donde descubre y activa un antiguo artefacto que tiene el poder de mantener a raya los xenomorfos que en la nave espalda ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un comprador. Es la hora. Nuestras precauciones han hecho que las cosas vayan más lentamente de lo que habíamos previsto. Por desgracia, hemos tenido que aguardar para obtener el artefacto. Pero era vital. Entonces, este es el siguiente paso. Deberíais reunir a tu equipo y marcharte esta noche mientras puedas. Cuando llegues al emplazamiento Z, solo estará Iron Beers para recibirte. Doy por hecho que no culparán a Iron Beers de esta grieta. Claro que no. Ya tengo a Iván para que se encargue de los detalles. Cuando estés preparada para marcharte, reúnete con Chejov en el muelle de carga. Él tiene la última pieza del equipamiento que vas a necesitar. Sí, señor general. El artefacto se encuentra a muchos niveles por debajo de la planta de vigilancia y Eisenberg ya ha perdido a un equipo de unidades sintéticas al intentar recuperarlo. Ten mucho cuidado, Dunia. Sí, general. ¿Todo listo? Sí. Y por la mañana Xavier va a tener bastante resaca. Va a pensar incluso que el mismo robó el artefacto. Bien. Dudo que el mayor aprobase los métodos del general. Bueno, ella no sirvió en Corari. ¿O sí? Sí. Y yo que tú me escondería. Seguro que no quieres verla enfadada. ¿Mayor? ¿Está todo listo? Eh... Sí, señor. Entonces en marcha. Baker, Serge, vosotros conmigo. Popop, quiero que te quedes en el APC. Existe el riesgo de que salgamos calentitos. De acuerdo. Señor, ¿me oye? Señor. Has tardado más de lo previsto. Confío en que has llegado a tu habitación. Creo que sí, señor. ¿Este canal es seguro? Sí, bastante. ¿Los demás están contigo? No, señor. No están. Ellos conocían el ánimo. Y la recompensa. Asegúremonos de que el esfuerzo vale la pena. ¿Qué ves? Me encuentro en una habitación grande. Parece distinta a las ruinas en las que he estado antes. Puedo ver el artefacto. Parece flotar. No, está suspendido. En alguna clase de campo. Él a lo esperan. La unidad de sintéticos de Eisenberg casi consiguió llegar tan lejos. Solo que no regresaron. Contamos con transmisiones de poca calidad sobre lo que ellos vieron tú. Dunia, ese era el Dr. Post. Va a darte las instrucciones para utilizar el dispositivo. Dudo que esto vaya a gustarte. Que me guste o no, no importa, doctor. No, supongo que no. Si miras en la parte trasera del dispositivo verás que tiene un ángulo con una forma peculiar. Sí, con cuatro puntas que sobresalen. Eso es. Lo que tiene se denomina dispositivo gusano. Que sepamos, se trata de una interfaz bastante normal para la ingeniería informática piloto. Cuando conectas el dispositivo debería ponerse en contacto con los sistemas pilotos que continúan en línea y empezar a apagarlos uno a uno. ¿Cuánto tardará? Bueno, esa es la parte delicada. No se puede decir qué porcentaje de la tecnología sigue funcionando correctamente. Nuestras pruebas muestran que podría tardar bastantes horas si las cosas van muy mal. Esto podría suponer un problema, doctor. Usted me dijo que tardaría solo unos minutos. Así debería. Si todo fuera... Dunia, no puedes pasar muchas horas sola ahí abajo. Se acabó, señor. Tuve que luchar por mi vida hasta el momento en que entré en esta habitación. Al hacerlo, los alienígenas simplemente se detuvieron. Es probable que sientan cierta aversión hacia esta zona. Al fin y al cabo era un lugar importante cuando los pilotos lo construyeron. El doctor Maurito una vez especuló con la idea de que los alienígenas pudieran tener una memoria colmena, lo que les permitía. Dunia, cuando actives el dispositivo prepárate para salir lo antes posible. Si hay algún problema, deja el artefacto. Ya lo recuperaremos más tarde cuando el dispositivo haya desactivado la tecnología piloto. Lo mismo le digo, señor. Preferiría no tener que bajar aquí otra vez si puedo evitarlo. Ya está. ¿Sólo tengo que conectarlo para que esto comience a apagar los sistemas de forma aleatoria? Así es. Los sistemas pilotos son increíblemente inteligentes y resistentes. Es solo cuestión de tiempo que los sistemas supervivientes averiguen la forma de volver a ponerlo todo en marcha. Así que tienes que recuperar el artefacto rápidamente. Dunia, mantén abierto tu enlace de comunicación e infórmanos si algo cambia. Buena suerte. Sí, señor. Después de un tiempo, la tecnología de los ingenieros a su alrededor comienza a fallar y colapsar, bloqueando una ruta de salida. Finalmente, el artefacto se apaga, lo que permite a Dunia recuperarlo. Por otra parte, el depredador antiguo despierta 15 años después, cuando el campo es desactivado por Dunia. Recupera su equipo y se dirige a la cama del artefacto, ahora en ruinas, donde Dunia roba el artefacto. El depredador la persigue a través de la hora de que pita lugar, escapando hasta el campamento de los depredadores abandonado. ¿General? Adelante. He insertado el dispositivo. Bien, ahora hay que esperar. Mierda. Estoy metida en un río. Parece que al apagar el artefacto ha aparecido una serie de errores. La entrada de la sala está bloqueada. ¿Puedes encontrar otra forma de salir? Hay otras salidas. Espero que alguna lleve hasta la superficie. Entonces no pierdas un segundo. Coge el artefacto y la radio cuando estés fuera. Habrá un equipo esperando. Estoy en ello. No, no, no. No, no, no. General, he llegado a la superficie. ¿Qué tenemos localizada? Hay un APC a unos pocos clics de distancia. Ahora están encendiendo el repetidor. Deberías poder orientarles con tu rastreador de movimiento. Sí, señor. Le veré en las cápsulas espaciales. ¿Mayor? Conduciré yo. ¿Qué? Tengo el artefacto, general. Excelente trabajo, Dunia. Iván te estará esperando cuando llegues a la cápsula espacial 5. Desde ese momento él se hará cargo. A sus órdenes, señor. ¿Señor? Sí, mayor. Emplazamiento Z. Es lo que sospechaba. No es solo tecnología, piloto. Alguien o algo ha estado allí antes que nosotros. Mañana quiero un informe completo. No quiero que falte ni un solo detalle. Sí, señor, general. Más tarde, en las cápsulas, Ricop le informa a Dunia que los xenomorfos se han infiltrado en la cápsula y le ordena que recupere el artefacto del almacenamiento. Por otra parte, el depredador finalmente logra rastrearla hasta las cápsulas donde se infiltra en la cápsula número 5 y logra pasar inadvertidamente. Dunia va a asegurar el artefacto, llegando justo a tiempo para ver al depredador antiguo llevárselo desapareciendo frente a sus ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! Odio tener que hacer labores de carga. Tú y yo. ¿Eh? ¿Te importa si me fumo un cigarrito? Puedes hacer lo que te dé la gana, Jerry. Solo te pido que lo hagas donde yo no pueda olerlo. Vale, vale, de acuerdo. Vuelvo en un minuto. ¡Eh, Jerry! ¿Eh? Ten cuidado. Eso te va a matar. ¡Je, je, 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 je! ¡Qué demonios! Tal vez les daba miedo la sala. Pero tú oyes lo que estás diciendo. Ellos no le tienen miedo a nada. No, normalmente no. Dunia, vemos una grieta en el vaso acuático. Los alienígenas han entrado en la cápsula espacial 5. Allí los guardias no responden, señor. Señor, ¿no cree que esto tiene algo que ver con el artefacto? Aún no lo sé, pero quiero que vayas al almacén y consigas el artefacto. Hay que sacarlo de la cápsula espacial 5 y ponerlo a salvo. ¿Está Dimitri allí? Dimitri, quiero que te reúnas con Chehov en el vaso acuático lo antes posible. Dunia, contacta conmigo en cuanto tengas el artefacto. Sí, señor, general. Entonces, ¿otra vez será? Otra vez será, amor. General. Adelante, Dunia. El artefacto ha desaparecido, señor. ¿Desaparecido? ¿Qué estás diciendo, Dunia? ¿Que alguien se lo ha llevado? Así es. Un alienígena no, señor. Alguien a quien nunca había visto antes. Estaba ahí y de repente desapareció. Era como si el aire lanzara destellos en el lugar donde se encontraba. Dunia, sal de ahí ahora mismo. Pero, general, no se ha podido llevar el artefacto muy lejos. Puedo seguirlo con el rastreador de movimiento. No, ahora el artefacto no importa. Dunia. Los hombres de Isenberg han volado las rutas que llevan a las cápsulas espaciales 2 y 4. Dirígete al elevador de carga. Es una orden. Estamos evacuando la cápsula. El depredador, luego de recuperar el artefacto, irrumpe en una sala de comunicaciones y transmite una señal a sus compañeros depredadores. Él se ríe en celebración de su éxito. Sin embargo, el rompepechos que incubaba dentro de él, estalla dentro de su caja torácica matándolo. Y el predalien finalmente emerge de su anfitrión. Se abre paso a través de conductos de ventilación, pasillos y un baño hasta la morgue de las cápsulas, donde se alimenta y muda hasta convertirse en un adulto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sargento, ¿me escucha? Adelante, Carter. Parece que ha encontrado el origen de la emisión sin autorización. ¿De quién era? Más bien, ¿qué es, señor? No es humano, pero está muerto. Parece que le ha reventado el pecho. Y sujeta una especie de objeto. ¡Maldita sea! No toques nada. Enviaré allí un equipo de reconocimiento para que intente subir a Rikov. Tú vuelve aquí lo antes posible. Es imposible saber si hay alguno más por la zona. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Haz que sean treinta y a lo mejor sigo respirando! Estamos en ello. Debería haber hecho caso a mamá y hacerme protagón. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Richter! ¡La cápsula espacial está a punto de partir! Lo tengo. ¡Salgamos de aquí! Chekov, ¿me escuchas? ¡Chekov! Adelante. No puedo subir a Rikov. Aquí hay una especie de interferencia. Apenas se te oye. Dile a Rikov que tenemos el artefacto. A ti, otra vez no. Y nos dirigimos a las líneas ZIP. Hacedlo rápido. Las primeras cargas explotarán en cualquier momento. ¡Mierda! ¡Todo el mundo fuera! ¡A las líneas! ¡Rápido! No tienes que pedírmelo dos veces, monada. ¡Mierda! ¡Todo el mundo fuera! ¡Mierda! 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 dunia llega al ascensor principal pero se entera de que dimitri fue a sellar la brecha que permite la entrada de los xenomorfos y no se ha sabido nada de él desde entonces dunia les dice a los demás que evacúen la cápsula ambos logran escapar en un ascensor y rico detona los soportes que tienen la cápsula 5 unida al resto de la instalación a su vez el predalien abandona su búsqueda del artefacto para salvar su propia vida abriéndose paso a través de un pequeño ejército y finalmente escapa a través de un respiradero cerca del generador de la cápsula huye con varios otros xenomorfos a lo largo de una viga de soport justo antes de que este lugar se destruya quiero que las torretas estén preparadas para cualquier cosa ya sea dentro o fuera del perímetro que no responda al IFF que ningún miembro del cuerpo técnico olvide su chapa o lo pagará caro ya nos preocuparemos de eso si sucede por ahora bien dunia abandonamos la cápsula espacial sí señor y dimitri ya ha sido evacuado no ya lo valoraremos cuando estemos fuera de la cápsula espacial pero dimitri no hemos sabido nada de él desde que le enviamos a vigilar la grieta los alienígenas siguen entrando en la cápsula espacial no nos queda más remedio que pensar que ha fracasado chekov se suponía que estaba contigo nunca llegó dunia general no podemos abandonarle dunia obedece las órdenes no toleraré que ni tú ni nadie se sacrifique qué demonios a salvo general llegando elevador principal dimitri en marcha hacia el muelle de carga estamos evacuando la cápsula espacial 5 el muelle de carga estará protegido muy bien dimitri dunia se encargará del muelle hasta que llegues los veré a los dos en tierra firme tiene mi palabra general deberías haber dado señales de vida antes el general dio por hecho que créeme lo intenté realicé un desvío a lo largo del almacén de excavación antes de dirigirme al pasillo debí de perder a chekov excavación la explosión cerré la grieta para siempre parece que de ahora en adelante nuestros amigos los científicos van a tener que subir el agua hasta los elevadores ricob le dijo a eisenberg que la conexión con la estación de bombeo suponía un riesgo como siempre no hizo caso se parece a alguien que conozco suerte la tuya ahora salgamos de esta cápsula tengo una promesa que cumplir sí señor no hay forma de salvarlo general hemos hecho lo que hemos podido cuando el elevador se separó perdimos cualquier esperanza de recuperar la cápsula espacial debemos reducir las pérdidas antes de que los alienígenas encuentren la forma de extenderse por el resto de las cápsulas y qué pasa con la criatura que vi parece que encontró lo que andaba buscando qué pasa con los que siguen en la cápsula espacial ya están muertas separe la cápsula general la cápsula universal separe la cápsula general ahora separe la cápsula general como si creen las pérdidas las pérdidas las pérdidas son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo asegurarle que nada de valor se ha escapado de mi control. La reliquia de la que usted ha oído hablar como un rumor o insinuación, no hay duda, no tuvo mayores consecuencias en comparación con los conocimientos que estamos obteniendo de nuestros estudios xenomorfos. Por su bien, espero que esté en lo cierto, doctor. Al comité no le gustaría nada saber que usted autorizó un descubrimiento potencialmente importante y se le escapó de las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Saldita sea! Tiene razón. Mark Risson dijo que el cráneo había desaparecido. Parece que alguien se lo llevó como trofeo. ¡Vale, vale! ¡Para ya! ¡Basta! ¡Ya estoy lo bastante asustado! ¿Qué demonios ha sido eso? Y bueno, finalmente, la transmisión que envió el depredador es detectada por Prince y su clan, los cuales se preparan para su propia cacería en el LB-1201. Mientras tanto, en la Tierra, el USS Verlock comienza su viaje al planeta LB-1201 para investigar la pérdida del contacto con la instalación ahí. Y bueno, eso ha sido todo. La verdad, es muy buena precuela. Eso no lo voy a negar para nada. Una excelente historia que termina agradándote con un excelente gameplay que no hace nada más que dejarte con ganas de más. Pero bueno, yo espero que en esta ocasión les haya gustado. De mi parte, sería todo por el momento. Denle like, comenten, suscríbanse. Tengo el botón de super gracias. Y las membresías activadas por si gustan apoyar al canal. Yo soy Sarna, les mando un saludo a todos. Hasta luego.